Varios dispositivos de control en zonas estratégicas de las fronteras nacionales establecieron las fuerzas de seguridad del país, determinando el desplazamiento de cientos de hondureños que conforman la segunda caravana de migrantes, con rumbo a Guatemala, México y Estados Unidos, en busca de oportunidades para ellos y sus familiares. Actualmente tenemos personal en pasos no autorizados, conocidos como puntos ciegos, de forma interinstitucional con la hermana República de El Salvador y con la hermana República de Guatemala para evitar que las personas arriesguen sus vidas canalizándolos a las aduanas autorizadas y que hagan los trámites que establece la ley. Estos puestos militares y policiales tendrán el control de las personas que abandonan suelo hondureño mediante un monitoreo que garantice la salida legal de estos ciudadanos. Además, para identificar si dentro de este grupo se encuentra alguna persona que tenga cuentas pendientes con la justicia nacional. Esta seguridad va desde los controles vehiculares para evitar atropellamientos o algún tipo de incidente que se puede generar durante los desplazamientos. De igual manera estamos queriendo evitar que aquellas bandas o estructuras del crimen común puedan afectar a las personas que transitan. De igual manera aquellos elementos policiales están enfocados en identificar si en estos grupos hay personas que se dedican a traficar con personas. Esto porque genera un tipo de situación que arriesga su vida cuando son utilizados para tráfico de personas, para explotación sexual o para otro tipo de fines. Las autoridades migratorias realizan en estos puntos el control de registro de nombres y huellas dactilares de adultos y menores que conforman este conjunto masivo de migrantes, sabiendo cuántos y qué edades tienen. La migración tiene su principal esfuerzo y en la aplicación de la ley de migración en los puntos autorizados, puntos fronterizos autorizados, que son donde están todas las autoridades representativas. Nosotros ahí desarrollamos una actividad interinstitucional. De igual forma en este momento lo estamos haciendo con mayor énfasis en estos controles y para dar a estas personas que van a transitar por el país la mejor imagen. La primera caravana migrante salió de Honduras a mediados de octubre de 2018, desplazándose hacia el norte unos 7.270 compatriotas de todas las edades. Esta nueva multitud estaría movilizando al menos 2.000 personas, de las cuales 60 han sido detenidas por no aportar su documentación. Desde Tegucigalpa, Efraín Díaz en Cámara, informó Cindy Ordóñez.